Desde el Partido Popular queremos censurar el olvido, la marginación y el maltrato que los presupuestos de la Generalitat Valenciana tienen con la provincia de Alicante en materia de turismo. Una provincia que precisamente genera nada más y nada menos que el 60% de la actividad y del negocio turístico que se mueve en toda la comunidad.